...y han ganado fuerza y tras abandonar Cuba como huracán de categoría 3... ...todo desbaratado, todo hecho así, miren estas condiciones... ...llenará Florida las próximas horas con categoría 4... ...traduciendo peligrosísimas rachas de viento de hasta 270 kilómetros por hora... ...y precipitaciones que podrían dejar hasta 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos... ...me quedé sin nada... ...en Cuba dos personas han muerto y un apagón ha dejado sin electricidad a toda la isla... ...se fuera mismo gente que no tiene luz desde las 8 de la mañana... ...pero hay más, cortes de tráfico y numerosas inundaciones... ...ahora le toca el turno a Florida y la península se prepara ya para su llegada... ...como nos cuentan estos ciudadanos de Port Charlotte... ...la gente se asusta mucho cuando hay huracanes... ...todo el mundo sale a buscar desesperadamente gasolina, agua y comida... ...dos millones y medio de personas están siendo evacuadas... ...ante el riesgo de una violencia sin precedentes... ...cierran las escuelas, los museos, el ocio y todos los comercios que no sean esenciales... ...además los aeropuertos pausan su actividad... ...en North Perry el fuerte viento ha dañado 15 avionetas... ...se espera que en la madrugada del viernes Ian se vaya debilitando... ...hasta diluirse en tormenta tropical.